Es decir que familiares y amigos acompañaron el féretro de Jimo Tuesta Chocaca hacia el complejo policial Santo Domingo, donde le rindieron un homenaje postumo. Veamos la nota. La Policía Nacional del Perú rindió un emotivo homenaje al efectivo policial Jimo Fernando Tuesta Chocaca, fallecido tras el accidente de tránsito de la empresa GH Bus que cayera a las aguas del río Utcubamba. El evento, que tuvo lugar en las instalaciones del complejo policial Santo Domingo de la ciudad de Chachapoyas, contó con la presencia de autoridades policiales, familiares, amigos y compañeros de servicio de la gente. En este momento de empezar, y como que algún día fui jefe de este gran ser humano, policía nacional Jimo Tuesta Chocaca, social de tercera, más conocido como Chiquito en la UCE, el mismo que nos brindó todo su cariño, toda su forma de ser, todo su profesionalismo, en las operaciones policiales, desde acá, quiero que sepan que lo vamos a estallar mucho, la vida no será igual sin él, pero estamos seguros que ahora está al lado del Dios Todopoderoso, velando por nosotros, todos los policías nacionales, y toda su familia y amigos. ¡Descanse en paz, Jimo Tuesta Chocaca! Durante la ceremonia, se destacaron los valores y el compromiso profesional del policía, quien dedicó su vida al servicio y protección de la comunidad. ¡Atención! ¡Personal, saludos al frente! ¡Saludos! Permiso, señor suboficial de tercera, Policía Nacional de Perú, Jimo Fernando Tuesta Chocaca, la Policía Nacional de Perú, el Departamento de Unidades Especializadas, y muy en especial, la Unidad de Servicios Especiales. ¡Esta, tu segunda casa, te rinde los honores fúnebres correspondientes! ¡Descanse en paz, hermano policía! Se recordaron sus logros y su valentía en el desempeño de sus funciones, así como su dedicación ejemplar hacia el cumplimiento del deber. La ceremonia fue un momento de profunda reflexión y reconocimiento, en el que se destacó el legado y la memoria del efectivo Tuesta Chocaca. Sus colegas y seres queridos expresaron su profundo pesar por su partida y se comprometieron a mantener vivo su legado y su ejemplo del servicio desinteresado a la comunidad. La familia, reiterarles mis condolencias, a nombre de la Policía Nacional de Perú, de la región policial Amazonas y del que habla, y que tengan fortaleza estos momentos de dolor, bastante resignación y mucha fe. En un mañana mejor, los que creemos en Dios, de repente poder hacer un reencuentro, ya no en este mundo, sino en el paraíso ofrecido. La familia, reiterarles mis condolencias,